muchos puristas pusieron el grito en el cielo cuando porsche lanzó el cayenne hace ya más de 15 años pero la realidad es que hoy en día porsche es un fabricante de todo caminos y todoterrenos más del 60% de sus ventas corresponden a este tipo de coches post lanzó el primer cayenne híbrido ya en 2010 en un coche full hybrid y en 2014 la primera versión enchufable basada en la segunda generación ahora estamos con un cayenne de tercera generación y vamos a conocer al que es el tope de gama absoluto de la gama cayenne el turbo s y hybrid un todo camino deportivo de altísimas prestaciones y 680 caballos que poco tiene que ver con el que probó mi compañero clavero hace unos meses vamos a contaros cómo va vamos a contaros qué novedades tiene y vamos a preguntarnos si es que tiene sentido un subdeportivo con etiqueta cero de la dgt y casi 700 caballos vamos allá podríamos decir que este porsche cayenne es un coche bastante discreto no no parece que estemos ante un super sub de casi 700 caballos el frontal es idéntico al de un cayenne turbo pero algunos detalles que nos llaman la atención uno de ellos es esta e que en alemania en la matrícula corresponde a coches enchufables y eléctricos otro detalle que ya no sólo los más frikis sino los más quemados podrán ver son unas llantas de 21 pulgadas en cuyo interior tenemos unos gigantescos frenos carbonocerámicos de 440 milímetros de diámetro hay coches con llantas más pequeñas que estos discos de freno además tenemos unas pinzas de freno de 10 pistones con una mordida salvaje y este coche está en una configuración muy discreta aquí podría poner y hybrid pero estas unidades van un poco de de tapadillo van un poco discretas en la zaga podría poner turbo s pero no lo pone este coche es lo más discreto que puede ser un coche de 700 caballos vamos a abrir el capó y vamos a ver otra diferencia pasa tan desapercibido que sólo alguien que abra el capó podría ver esta chapa que pone turbo s y hybrid y aquí debajo tenemos 680 caballos de potencia vamos a enseñaros un poquito el interior de este cayenne turbo s y hybrid no hay muy pocas diferencias con otros cayenne híbridos de verdad tenemos simplemente una plaquita aquí que nos pone cayenne turbo s y tenemos de serie estos fantásticos asientos deportivos con 18 posibilidades de ajuste eléctrico y la palabra turbo s grabada en los reposacabezas me subo y os cuento más cosas tenemos la clásica instrumentación del porsche cayenne pero las agujas son de color flúor y pone turbo s en la esfera central además tenemos un menú específico para la propulsión híbrida del coche y unas lucecitas debajo del cuentavueltas que nos indican si estamos recuperando energía o estamos volcando esa energía eléctrica en la cadena cinemática del coche nada cambia en esta consola central más allá de los detalles flúor y los modos del sistema híbrido aquí podemos ver pues esto ya os lo contaré cuando estemos cuando lo estemos conduciendo no pero podemos manejar todo el flujo de energía desde esta pantalla ahora bien hay detalles importantes en cuanto a conectividad y es que con nuestro teléfono si es un iphone que no es el caso pero nos vale para explicarlo si es un iphone podemos tener apple carplay inalámbrico y además podemos cargarlo aquí esto es una novedad en estos cayenne turbo s y hybrid o más bien en todos los cayenne de este nuevo model gear además con una aplicación de teléfono podemos programar la recarga del coche así como controlar el flujo de energía controlar el estado de la recarga o sacar estadísticas de los viajes que hemos hecho además también podemos acceder a los puntos de recarga a través de la aplicación y pagarlos con un móvil bueno chicos estamos ya probando el turbo s y hybrid y si veis esta sonrisa en mi cara es porque estoy circulando a 170 kilómetros por hora por la autobana alemana que es el sitio donde un coche como este se siente como en casa al final este coche está en casa en un sitio como este podemos ir a 200 sin miedo a la dgt sin miedo al pegasus y sin miedo a los radares es una auténtica o sea es una sensación realmente refrescante para alguien que está acostumbrado a conducir en países con límites de velocidad lógicamente vamos a hablar un poquito de la técnica del turbo s y hybrid y sobre todo en que se diferencia del cayenne híbrido normal tenemos un motor biturbo un v8 de 4 litros y 550 caballos el mismo el cayenne turbo pero es que además tenemos entre el motor y la caja de cambios en un sándwich tenemos un motor eléctrico de 136 caballos y 400 milton metro de par caja de cambios automática de 8 velocidades tracción total permanente inteligente aunque este coche pesa 2490 kilos en vacío es capaz de hacer el 0 a 100 en 3,8 segundos y alcanzar los 295 kilómetros por hora de velocidad punta es una auténtica locura os puedo decir que aquí en la autobahn no he conseguido superar los 230 porque al final hay tráfico hay límites más bajos de vez en cuando pero a 240 se siente como mi coche normal se siente a 100 kilómetros por hora estable a más no poder pero este coche además tiene una batería de 14,1 kilovatios hora debajo del asiento de los pasajeros de atrás esta batería al final tiene 11 kilovatios hora utilizables y con ella podemos recorrer en modo 100% eléctrico aproximadamente unos 43 kilómetros NEDC nuestra experiencia es que esa cifra homologada pues la realidad no se corresponde con ella podremos quizá recorrer unos 30 35 kilómetros según nos pese el pie y según por donde circulemos lo bueno es que con este motor de 100 tm de 6 caballos el coche se mueve bastante bien ofrece una aceleración normal pero podemos circular en modo 100% eléctrico hasta 135 kilómetros por hora además el sistema híbrido nos permite conducir a vela es decir podemos ir a 200 kilómetros por hora por la autobahn soltamos el acelerador y el motor se apaga al completo de verdad curioso pero efectivo al final a la hora de reducir consumos eso sí no nos pensemos que este coche es un coche eficiente o que gaste poco estamos hablando de un Cayenne de 680 caballos y al final unas prestaciones de órdago y un peso altísimo este coche gasta hasta gasolina pero al menos podemos tener ese buffer de la batería pues cuando queremos entrar en ciudad o cuando queremos pues contaminar menos en zonas de bajas emisiones la batería este coche tiene sentido si la podemos cargar constantemente y circular el mayor tiempo posible en modo eléctrico esta es la razón de ser de los híbridos enchufables pero esto es un híbrido de altas prestaciones en la que la batería y el motor eléctrico están diseñados para que podamos ir rápido por tanto si queremos tener los 680 caballos completos y vamos en el modo sport plus como es el caso el motor térmico recarga la batería para que de esa manera podamos tener siempre esa potencia disponible en cuanto lo deseemos fijaos en esto voy a poner el modo sport response en el que el coche al final flexiona todos sus músculos y se prepara para darnos la máxima potencia de acuerdo vamos a 75 kilómetros por hora y voy a pisar a fondo madre mía se apuesta 140 en nada prácticamente al final este es un coche unas prestaciones meteóricas o sea hay que hay que cambiar la forma en la que pensamos al conducir un coche como este es un híbrido enchufable sí pero eso al final un deportivo con una mecánica enchufable y un traje de todo camino es increíblemente rápido además nos ofrece unas sensaciones muy buenas tenemos una dirección con un tacto excelso tenemos una suspensión que balancea muy poco y una serie de sistemas que nos ayudan a camuflar ese peso y hacer que este coche sea tan dinámico como un 911 no tan tópico pero es que tenemos un sistema cuatro ruedas directrices tenemos barras estabilizadoras activas tenemos una suspensión neumática regulable en la altura y dureza tenemos aerodinámica activa es decir tenemos una serie de ayudas que nos que nos permiten que le permiten a este coche ser increíblemente rápido y doblar las leyes de la física a su voluntad impresionante vuelvo a conducir por que se ha quitado el límite de velocidad y os dejo con las conclusiones del vídeo y hasta aquí nuestra toma de contacto con este porsche que hay en turbo s y hybrid que os podemos decir que conclusiones podemos sacar las conclusiones que yo he percibido mis impresiones es que este coche es un verdadero triunfo de la técnica que un sub de 2600 kilos en orden de marcha se mueva como si fuera un deportivo y acelere como si fuera un deportivo parece brujería pero es la prueba fehaciente de la ingeniería de porche que es simplemente brillante ahora bien tiene sentido que un coche como éste tenga una etiqueta cero de la dgt pues mi respuesta es que no porque esto no es un coche ecológico ni eficiente esto es un coche deportivo es un sub de 700 caballos vamos a ver en cuanto la batería se agota este coche gasta 12 litros a los 100 sin despeinarse y el consumo eléctrico usando energía eléctrica es alto también el problema no es del coche sino de la dgt que da a un sub de 700 caballos una etiqueta cero ahora bien si os ha gustado tenéis que tener en cuenta que aunque los precios para españa no están fijados su precio será aproximadamente unos 40 mil euros más caro que el cayenne turbo si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en otra prueba